Ahora tú no lees, tú también, mami. Yo fui a sacar el acta de nacimiento, cuando llego, luego de presentarme y demás, le digo, mire, yo vine a sacar un acta de nacimiento. No me ofrece sentarme, de hecho no me senté. Yo vengo en una condición de un ciudadano que quiere un acta de nacimiento, que la necesita para poder hacer su vida diaria. Me dice ella, déjeme ver. No, yo no se la puedo entregar, porque usted tiene apellido haitiano. No le digo, pero como es posible, mire el estatus de legalidad de mi papá. A mí no se me permite examinar eso. Fíjense que esos son órdenes, yo tengo órdenes. Debo entregar el acta de nacimiento a ninguna persona que tenga apellido haitiano, porque estamos depurando y limpiando esta oficialía. Lo que se dice, tuve que ir al cardiólogo. Se me disparó la presión que nunca se me había disparado. No solo se mata con un cuchillo. Cuando a usted lo torturan, lo están eliminando la vida. O sea, y cada vez que tú oyes, no, no te voy a dar el acta por esto. Oye. Y que ya nos valientes hacemos nuestro canto con viva emoción. ¿Tú te imaginas una persona ya con su vida hecha? Un hombre, 42 años, su esposa, cuatro hijos, hermosos, levantándolo, estudiando, haciendo la tarea, en el colegio. No, no puede inscribir el hijo en el colegio porque no tiene arte de nacimiento. ¿Usted se imagina? ¡Libertad! Tengo actualmente un colmado que lo tengo a la venta. Tengo actualmente una parcela que también la tengo a la venta. ¿Por qué? Porque si se me viola el derecho de nacionalidad, ¿cree usted que no se me va a violar el derecho de propiedad? Y yo tengo miedo, yo tengo miedo, no lo puedo negar. No voy a venir privándole en Superman. El yo salir a protestar, el yo salir a hablar, se me puede ver, ahí está otro acabando la República Dominicana. Y es por eso que quiero enfatizar que no es así. Yo no estoy acabando, yo amo la República Dominicana. Y yo voy a luchar por mi nacionalidad. O sea, nosotros somos dominicanos, nosotros no somos enemigos del pueblo dominicano. El presidente es el presidente de nosotros. O sea, nosotros no vinimos de Haití, o de Jamaica, o de Francia. Nosotros nacimos aquí, he hecho vida aquí. Entonces ahora ya no soy de aquí. Hoy es para mí, mañana será para otro. Y tenemos que unirnos todos para poder decirle no. Tenemos que cumplir lo que establece la ley. Porque solo un país progresa. Y yo soy parte de este país. Solamente si respeta sus leyes. Hace dos años, el más pequeño mío que tiene ocho años me dice, papá, ¿qué es ser haitiano? A mí me dijo el amiguito que yo era haitiano. Y tuve que sentarme con mi hijo de seis años y explicarle. Yo creo que el peor mal que puede tener una persona es tener complejo y tener esas cosas de inferioridad. Y yo trato de educar a mis hijos dentro del ambiente de mayor amor, de bondad, de todas las cosas buenas. Lo difícil de esto es que nos quedamos sin espacio, ni en este país, pero tampoco podemos ir a abrir un espacio a Haití. O sea que yo como sujeto jurídico, yo desaparezco. O sea, yo no puedo hacer ningún acto de la vida. Entonces yo soy una pátrida. O sea, yo no puedo hacer ningún acto de la vida.